...premios Tres Fondes y Gnocchi para el temprano de Handicap especial, donde todos los invitados son de la partida. ¡Las regalos! Resultamente, para la sala de la Sera, sigue en pez, en la sexta colocación, en el cuarto de acuadril, en la tercera colocación, en la sexta, en la cuarta, en el cuarto de acuadril, en la sexta, en el cuarto de acuadril, en la sexta, en el cuarto de acuadril, con el primer codo, en la cuarta, en el cuarto de acuadril, en el cuarto de acuadril, en el cuarto de acuadril, en la sexta, en el cuarto de acuadril, en la cuarta, se pone una quinta, pirirí, los participantes quieren dejar atrás la larga recta puesta, para recorrer la señal de los últimos, 704 carreras, los quienes pueden dejar la zona de la ventaja sobre el pincelante, en la tercera colocación, lo hace Nazareno, en la cuarta colocación, se coloca pirirí, los participantes quieren dejar atrás la recta puesta, se toma una cuenta de que se pone una quinta, y 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 se pone una quinta, ¡Vamos al año, viejo! ¡Vamos al año, viejo!